Ya llegó gente, ya está aquí Ey que pedo gente, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar quiero enviarle un gran saludo a mi tío Pablo, a mi tía Chayo y a mi prima Esmeralda Y también a Julio Sánchez Si quieres comenzar a repartir en bicicleta en cualquier plataforma de comida rápida Ya sea Uber, Rappi o Didi Que creo que son las que les permiten, no sé si adelantar también Entonces en este video voy a explicar cuál es la bicicleta ideal Para poder repartir, para poder hacer pedidos Ya que existen bastantes bicicletas, modelos y tamaños Pero aquí vamos a ir a ver algunas Y les voy a decir más o menos cuál es la ideal para comenzar a repartir O sea tú puedes comenzar con la que tú quieras Pero pues a algunos nos gustan las bicicletas Y nos gusta tener un modelo más chido Hay muchos lugares en donde las puedes conseguir Ya sea en casas de empeño En esos lugares las puedes conseguir baratas Pero están muy 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 usadas Ya sería cuestión de que las revises y todo eso para que no les salte nada En algunos supermercados también las puedes conseguir como son Soriana, Walmart, Bodeo Herrera Y también en tiendas para bicicletas Que hay aquí algunas en Guadalajara Entonces vamos a Vamos a ir a verlas a varios lugares Eso sí cuando vayas a comprar una bicicleta Ve a distintos lugares También las puedes conseguir en Coppel Entonces lo más recomendado para ir a comprar una bicicleta Es velas a ver en distintas tiendas Cuando vayan a salir y estén en un lugar Siempre recuerden amarrar su bicicleta Y si la pueden amarrar así Que es el cuadro con el ring tercero O ya sea con el delantero Entonces se la van a proteger muy bien Y bien ya llegué a una tienda de bicicletas que se llama Benotto Entonces hay bicicletas que son de montaña y de pista Yo recomiendo las de montaña ya que esas las puedes usar en cualquier lado Las de pista están muy chidas Agarran mucha velocidad Pero cuál es el problema Que esas no tienen suspensión Y la llanta es un poco más pequeña Esas bicicletas la ventaja es de que pesan aproximadamente Entre los 5 y 10 kilogramos Dependiendo del material de que estén hechos Que normalmente eso es aluminio y fibra de carbono Pero las de pista Esas nada más es como para agarrarlas en lugares lisos En carreteras y todo eso No es como para la ciudad Y aquí el problema de Guadalajara es de que hay mucho bache Entonces me ha pasado de que He pasado por baches que son de unos 10, 15 centímetros Son profundos Entonces la bicicleta Las de montaña Cuál es la ventaja De que las suspensiones van a amortiguar el golpe Y no se te van a descomponer Muy rápido Te van a durar un poco más Y más si tienen doble suspensión Ya que sea la delantera y la atlacera He visto repartidores que reparten en bicicletas de montaña En swing, en BMX, en de pista Y una de las cualidades para repartir en Uber Eats Es tu bicicleta tiene que tener cambios Ya que los cambios te van a ayudar demasiado En subidas o en bajadas O en caminos lisos Porque si tú vas de subida Pues le vas a poner la La tercera estrella delantera Y la última chiquita de No La tercera estrella delantera Y la enrande Para que vaya más Pedales más rápido Y no te canses tan rápido Y cuando son lugares de bajada O lisos Le pones la fuerte Para que pedales lento Y vayas con gran velocidad Otra de las cosas es Freno de disco o freno de goma El freno de disco te va a ayudar mucho En temporada de lluvias Ya que no se va a patinar O no se va a frenar Y el freno de goma Pues es práctico Es barato Pero en tiempo de lluvia Se te va a resbalar el freno Y incluso puedes causarte un accidente Porque yo pasaba Cuando trabajaba de noche Normalmente cuando llovía Salía en la madrugada Llovía y todo eso Una vez frené con el freno de goma Que sea cero Y la llanta se patinó en culero Por suerte alcancé a meter los pies Y mis pies patinaron Entonces fue como que una Amortiguación de caer recto Y más Entonces tiene que ser rodada 26 La bicicleta tiene que ser rodada 26 Y de montaña Yo le recomiendo mucho mucho esa Porque si es menor Si es una rodada 24 Pues te vas a cansar demasiado Incluso en las BMX Que son chiquitas Pero No he visto He visto nada más como dos O tres que reparten en ellas Entonces vamos a buscar Unas bicicletas aquí en el bodeguera Para ver si tienen Y que modelos tienen Ya de ahí vamos a ir a otro lugar Ya salí de Puebla No quise grabar Pero había bicicletas Pero no de las que esperaba Había pura de niño O niña chiquita De esas que son como Rodada 20 Creo Entonces vamos a ir a otra tienda Vamos a ir a ver Si puedo entrar a un Coppel Y ver si Ahí si hay bicicletas chidas Hay rodada 26 De pista De todos los modelos Entonces Ahorita vamos a ir para allá Y si no Pues vamos a ir Y si no Pues vamos a ir a otra tienda De bicicletas Para allá a la última Y ver cuál es la que voy a Muy bien Acabo de salir de Coppel Pero la desventaja Es que ahorita no están vendiendo Nada en físico Todo es en línea Pero había bicicletas chidas Rodada 26 De montaña Algunas tenían doble freno de disco Otras nada más tenían uno Otras tenían Este freno de goma Unas tenían doble en suspensión Unas nada más Las delantera Entonces Hubo una que me interesó Era Rodada 29 Tenía doble freno de disco Suspensión delantera Estaba alta Algo de lo que me gustan Y de todos modos Pues ahí la única desventaja Es que es todo en línea Y vamos a ir a Una que está Aquí en otra tienda De bicicletas Vamos a ir a otra tienda Que está aquí de bicicletas Pero más al rato Porque Ya es la hora De comenzar a chambear Así que Nos vemos Más al rato El motivo por el cual Estoy buscando una bicicleta Es porque Bueno, mi tío Pablo Ve mis videos Y todo eso Mi tía dice que Que los ve Que le gustan Y todo eso Que somos muy trabajadores Y todo Y mi tío Pablo Me mandó dinero Para que me comprara Una nueva bicicleta Y le siguiera pegando Aquí a Aquí al trabajo Uber Eats Gracias Gracias tío Por mandarme El dinero Para comprarme Una nueva bicicleta Para poder tener dos Y mientras arreglo una Tengo la otra Y mientras tengo la otra Arreglo la otra La modifico Un pequeño mantenimiento Entonces para eso Para Para no dejar de trabajar Mientras La esté arreglando Entonces ya teniendo dos Pues voy a poder Seguir trabajando Todos los días Entonces Sigo buscando Por ahí unas bicicletas Ahorita me voy a Trabajar un rato Y ya cuando descanse Esta Después de las tres horas Que le pego normalmente Voy a un lugar Aquí en Guadalajara Que se llama Creo que El salón de las bicicletas Igual A ver precios A ver como A ver cuáles están Y todo eso Para Ya escoger una Y si me la envía Vayan pues A grabar esa parte después Yo soy De los que Como lo puedo decir No uso la bicicleta Nada más Para repartir A mi me gusta Andar mucho En bicicleta Si me dieran Escoger entre Andar en camión O andar en bicicleta Pues obviamente A la bicicleta Voy al cine En la bicicleta Que voy a la plaza En la bicicleta Que voy al supermercado En bicicleta Claro cuando son Compras pequeñas Cuando son compras grandes Ahora si ya pues Me voy en camión En Uber Pero cuando voy a comprar Cosas pequeñas Y tengo la facilidad De irme en bicicleta Pues yo La mera neta La uso Casi todos los días No tanto ahorita Como estoy en Uber Eats Porque en Uber Eats Trabajo casi 6 horas al día Pero cuando voy al cine Y todo eso Pues ya la uso Igual Con su cadena Bien amarrada Para que no se las Lleven Entonces Igual de nuevo Quiero agradecerle A mi tío Por haberme regalado O Si haberme regalado Esa Esa bicicleta Que vamos a escoger En estos días Entonces Pues vamos a chambear Y al rato que vaya Al salón de la bicicleta Les voy a decir Cómo estaban las bicicletas Cuáles estaban chidas Para Posiblemente hoy Escoger una Y que nos la envíen En estos días Así que Bye Ahí se llevaron Un ligero choque Y pues ya ando Por estos rumbos Donde está El salón De la bicicleta Esto que se llama Así No se lo seguro Me dio la Porque como Vine y entregar Un pedido Para acá Entonces Ya de aquí Está cerquita Vamos a ver Las bicicletas Y a elegir Una de los tres lugares Que fui A ver Cuál es la que Mejor se me Acomoda Que les digo Nomás Miren Otro choque Ya es otro día Ya fui a ver Las bicicletas Y Tuve que hacerla En línea Bueno En la misma tienda Pero en línea Porque no están dando Nada en físico Y me va a llegar Aproximadamente En dos días No creo Entonces La recomendación es Que sea bicicleta De montaña Porque te va a aguantar Para muchas cosas Ya que sea Que tenga doble suspensión O nada más Suspensión de la entera Y que tenga Unas buenas Cajas de cambio Entonces Ya quedamos con eso Así que Nos vemos En unos días Ya que llegue La bicicleta Ya llegó Gente Ya está aquí Esos bastardos Me mintieron La compré El 7 Me tenía que llegar El 9 Ya estamos a 16 Hubo muchos problemas No se había facturado La compra Tuve que hacer Llamadas a Coppel Eran llamadas De esperas De una hora Fueron varias Tuve que ir Atención En tienda física Y también me hicieron Esperar casi De una hora y media Pero ya Ya está aquí Vamos a abrirla Vamos a ver Que tal está La bicicleta Recuerdenlo Yo les recomiendo Las de montaña Esta es la que tengo Usando ahorita Normalmente Vamos a hacerle Unas modificaciones Vamos a arreglarla A limpiarla Y todo eso Así que Vamos a abrirla Cuando te llegue Algún paquete O algo Siempre recuerda A revisarlo Muy bien Que venga completo Que no vaya a venir Nada roto O chueco Entonces en nuestro momento Vamos a sacar Las cosas de la caja Y a ver Que tal está Se ve chida A ver La nueva bicicleta Gracias Tío Pablo Gente Y ahorita Vamos a desarmarla Quitarle algunas cosillas E irla Acomodando Está chula Está chula Y así Ya es como se ve La bicicleta Terminada Nos vemos En el siguiente Vídeo La bicicleta La bicicleta